¿Cómo sería vivir para siempre? No estoy seguro poder entender ¿Cómo sería tenerte cerca siempre? Y si pudiera regalarte una nube de chocolate que viene de mi corazón ¿Cómo sería? No lo sé, es un deseo de mi piel, también me atrapas con tu red, tú eres mi reina y yo tu rey ¿Cómo sería? Dímelo, desesperado ya estoy, tú a mí me quieres, yo lo sé, ven y demuéstralo de una vez Y poder convertir todas tus lágrimas en un río cristalino De agua dulce, tampoco lo sé, te juro no sé, y es lo que quiere mi ser ¿Cómo sería? No lo sé, es un deseo de mi piel, también me atrapas con tu red, tú eres mi reina y yo tu rey ¿Cómo sería? Dímelo, desesperado ya estoy, tú a mí me quieres, yo lo sé, ven y demuéstralo de una vez Y poder llevarte al bosque de alegrías que tiene mi cuerpo Que tiene mi cuerpo Y que cada uno de esos árboles los has sembrado tú ¿Cómo sería? No lo sé, es un deseo de mi piel, a mí me atrapas con tu red, tú eres mi reina y yo tu rey ¿Cómo sería? Dímelo, desesperado ya estoy, tú a mí me quieres, yo lo sé, ven y demuéstralo de una vez ¿Cómo sería? Dímelo, desesperado ya estoy, tú a mí me quieres, yo lo sé, ven y demuéstralo de una vez ¿Cómo sería? Dímelo, desesperado ya estoy, tú a mí me quieres, yo lo sé, ven y demuéstralo de una vez ¿Cómo sería? Dímelo, desesperado ya estoy, tú a mí me quieres, yo lo sé, ven y demuéstralo de una vez ¿Cómo sería vivir para siempre? No estoy seguro poder entender ¿Cómo sería? Dímelo, desesperado ya estoy, tú a mí me quieres, yo lo sé, ven y demuéstralo de una vez ¿Cómo sería? Dímelo, desesperado ya estoy, tú a mí me quieres, yo lo sé, ven y demuéstralo de una vez